¿Qué es la psicología de los consultorios? Es fruto de mi trabajo, de mi experiencia, de mi conocimiento, pero no es la última palabra, solamente son palabras que se dicen para que puedan orientar, para que tú también indagues y busques qué sigue ahora. Y es muy importante y muy valioso poder creer que el mundo puede cambiar siempre y cuando nuestra actitud varíe, siempre y cuando revisemos creencias. Las creencias son fatales porque las creencias nos amarran a una idea y creemos que esa idea es para toda la vida. Aquí les hemos dicho muchas veces que nada es para toda la vida, aquí todo el tiempo estamos fluyendo, todo cambia y todo se mueve. Y una de las creencias más peligrosas que tenemos es que la familia es perfecta. Fíjense tan peligroso, ese va a ser un tema que no va a ser fácil. Porque cuando cuestionamos o cuando nos hacemos preguntas sobre instituciones humanas que han sostenido la conducta de los seres humanos, la iglesia, la política, la religión, la sexualidad, la mujer, la jerarquía, la autoridad, cuando se cuestionan o se empiezan a revisar esas frases, esas palabras, esas instituciones, hay el riesgo de que nos apedreen psicológicamente. Porque es que hay personas que han considerado que hay cosas que no se deben de mover ni de tocar. Eso sí, así me educaron a mí, así tiene que ser y seguir y seguir. Hay algo muy claro y que creo que se los puedo decir como elemental. Explicación, algo está marchando mal, algo ha marchado mal, algo no ha servido para tener el mundo que tenemos. O sea que argumentar siempre se ha hecho así, lo voy a seguir haciendo así, porque así me educaron es un error, Garrafal. Esta parte de los ojos y es no ver todas las desigualdades, las diferencias, todas las situaciones traumáticas que vivimos, algo hay que revisar. Claro, lo primero que hay que empezar a revisar, sin lugar a dudas, es la educación. ¿Por qué la educación? Porque la educación es la base allí donde formamos a tanta gente. Maestros y profesores y profesoras están dispuestos a revisar la educación. Claro, esto es un círculo vicioso porque tú conectas una cosa con la otra, con la otra, con la otra, con la otra. Pero el mundo no puede continuar igual. Eso es lo más claro que tenemos. Puede que alguien me diga, yo sí quiero que el mundo sea igual, lo respeto, pero hay algo que marchó mal porque el mundo no es, ninguna parte es positiva, ni hay tanto sufrimiento y tanto dolor y tenemos que aprender a convivir de una manera diferente. Entonces, de las primeras cosas que tenemos que tocar es la familia. La familia en Colombia se ha probado que el sitio más peligroso para una mujer y para un niño es su propio hogar. Mírenlo bien. Y muchas personas y muchas campañas volvamos a recuperar el valor de la familia. Alto allí. Yo creo que es muy importante revisar qué es una familia. Porque una familia puede llegar a ser el lugar donde se gesta una culpabilidad, una manipulación, un compromiso tenaz. Cuando se ha creído que las mamás, todas las mujeres del mundo son buenas per se, todas las madres del mundo quieren lo mejor para sus hijos. Hemos creído, hemos tenido esa filosofía. O sea que mamá, cualquiera que seas tú, tú eres buena por naturaleza. Eso no es cierto. Y es de las cosas más peligrosas. La madre puede llegar a hacer daño. Y entonces empezar a cuestionar y poderle decir a un hijo o a una hija que la madre no es perfecta es muy doloroso. Pero también empieza a liberarlo de la culpa. Una madre narcisista, una madre dominante, una madre sufrida, una madre manipuladora, gesta enfermedad en sus pequeños hijos. O sea que aquí ya empezamos. ¿Quién es la madre? Si la madre tiene problemas no necesarios, la familia, esa casa va a tener dificultades. Hablemos de los hombres. Entonces los hombres también pueden tener problemas, claro. ¿Qué tal el autoritarismo del hombre? El hombre que dice, yo no puedo hacer, a mí me tienen que pedir permiso. Si a mí no me piden permiso no puedo absolutamente, no se mueve nada en esta casa. O sea que estamos hablando de hombres, de mujeres y de niños que creímos que la casa era perfecta. Y la casa no es perfecta, la familia no es perfecta. Y empezamos a generar una problemática tenaz porque entonces el que sale de esta casa sale con una culpa grandísima. Sale herido, herida por una madre narcisista, un padre autoritario, unos hermanos, miren los celos de los hermanos son fatales y nefastos. Y entonces la familia, esto es una familia como el lugar de la tranquilidad, de la paz, del equilibrio. No, no y no. Y revisar esta familia es complicadísimo. Revisar y decirle a la familia, papá, mamá, hombre, mujer, hermanos, ustedes tienen cosas para revisar, no es fácil. Me estoy encontrando con unas problemáticas familiares muy fuertes, de guardados, de hermanos, por ejemplo, donde un hermano le saca al otro toda una cuenta de cobro impresionante, o una hermana le saca a la otra otra cuenta de cobro. La familia no es un lugar de tranquilidad como está hasta ahora establecida. La familia termina siendo un foco de infección. Escuché esta semana algo que me impactó. Hay una pareja, un papá y una mamá. El papá se muere y entonces la mamá es una mujer que tiene vida por delante. Había alguna forma de bienes. Y un hijo cayó como si fuera un depredador. Mamá, ¿cuál es la herencia de mi papá a nosotros? ¿Cómo así? Cuando un hombre y una mujer tienen una pareja y una familia, se muere uno de los cónyuges, teóricamente, a no ser que haya una necesidad muy grande en un hijo o en una hija, pues le corresponde a la madre o al padre, al viudo o a la viuda lo que hay. Y este hijo llegó como con un ansia, ¿qué me corresponde de la herencia? Mi papá que nos dejó. Y no es una familia de condición social baja. Pero entonces, esta familia, este hijo está lleno de rabia. Y el otro hijo también peleando porque ¿qué nos va a tocar? Y los tres hijos peleando por la plata del papá y la mamá. Entonces, la familia que se entiende, la familia comprensiva, la familia del amor de diciembre, en diciembre nos abrazamos todos y nos damos besitos y decimos tan queridos que somos todos, pero ¿qué más sucede después? Entonces, yo creo que es bien importante entender que esta familia es un foco de infección. No podemos seguir contando con la familia como si fuera aquella encargada de la salud mental. Cuando se sale de la familia, hay escenarios que para un hijo, una hija, un compañero o una compañera son más amorosos que la propia familia. En la familia, a nombre del amor, se abusa de la familia, se abusa de los contactos. ¿Qué tal una mamá programando a su hija de 25 años? Mañana me tienes que acompañar a esto y esto. Mamá, yo tengo vida propia, pero soy tu mamá y me tienes que obedecer. Esa maternidad, esa paternidad o ese hijo reclamando derechos y deberes como si en la familia vinieran cosidos las obligaciones. Claro, el amor es muy importante y es muy valioso que nos queramos, pero eso no puede obligar a que las personas estén al servicio de nosotros, ni los hijos de los padres, ni los padres de los hijos. No, no podemos obligar de esa manera. Esta familia merece una revisión. Hoy en día, en psicología, encontramos cómo la familia puede terminar siendo un grandísimo foco de contaminación que ayuda a que la salud mental se deteriore más. Por eso, ojalá se puedan buscar ayudas profesionales y podamos enseñarles a los niños y a las niñas desde las escuelas o los colegios cómo manejar la frustración y cómo convertir que ellos mismos se conviertan en el mayor poder para manejar las situaciones. Depender es una situación compleja porque depender te hace frágil. Yo sé que un niño y una niña dependen, pero fortalecerlos, ayudarlos a que tomen decisiones, no sobreprotegerlos en exceso y entender que papá y mamá somos humanos, que en la familia hay problemas, que en la familia hay preferencias, pero desmitificar la familia como una manera de contribuir a que la calidad de los seres que viven allí esté más tranquila y con menos culpa. Revisa tu familia. No es perfecta, no porque sea mala, sino porque es humana, pero no la sigas idealizando. Y permite que tus hijos o las personas que vivan allí puedan cuestionar sin necesidad de agresividad. La familia es un foco de infección.